Miren que cara que tiene, que nariz que tiene esta, eh A ver, esta se llama María del Rosario de San Nicolás ¿Alguno la conoció alguna vez esta o no? Sí, y adoraban a esta también Cristiano, y le dije, ¿viste que fue de Dios? Le dije, ¿viste que fue de Dios? Le dije, hijo, anda a comprar unos candados Cuando fue, entró a un negocio y estaba lleno de esto, ahí cerca de la iglesia nueva Y Cristiano, con Jorge, le dije, hermano, saca todas esas porquerías Porque eso es de maldición, cuando dicen amén Y el almacenero, ¿verdad, no? Y el almacenero, le dijo, muchachos, lleves Día uno, le empezó a dar, todas las estadas ¿Cuántas le quedan ahí? Dos, le queda el otro que daba, San Espedito San Casetá, ah, porque ese es el trabajo Y uno que fuma, igual a usted le quejo tenía también Y mañana va a comprar otra cosa, te trae otro y pasa otra cosa Así se termina todo ¿Cuántas dicen amén? ¿Eh? Esto parece una botella de vino, hermano A ver, ¿quién es este enano que está ahí? Este es la mamá de Satanás Y este es el sobrino de Satanás ¿Cuántas dicen amén? Mucha gente sigue estas pavadas, hermano ¿Cuántos eran idólatras de las imágenes? Le levanta la mano del actor Y yo jamás, gracias a Dios Siempre veía esta porquería Y yo, esta porquería, ¿qué va a ser? ¿Qué? Tengo que pedirle algo a él ¡Hola! ¿Tiene oído? A hoy le avise, en realidad, salmos, 150 ¿Tiene oído? ¿Más no oye? ¿Tiene mano? ¿Más no palpan? ¿Más tienen pies? ¿Más no caminan? ¿Tiene garganta? ¿Más no hablan? Iguales a ellas Son los que lo hacen Y los que la... Y los que la... Idolatranadora A ver, la primera fila Le voy a pedir que se corran, por favor Con ese muchacho, si bien O sea, ¿qué es lo que no me recibí? Los santos Vuelan ¿Cuánto dicen amén? Por eso ustedes y yo no volamos Porque no somos santos, ¿verdad? Que vuela es triste Vamos a probar a ver si vuela Doña... María del Rosario Doña Satanás Vamos a ver si vuela Si vuela es un santo ¿Está bien? Si no vuela es un santo ¿Cuánto dicen amén? ¿Está preparado? Rogelio, guarda que te puedes aplicar un ojo Usted y atájense Diga conmigo A la una A las dos Vamos a hacer una cosa Si flotás Puede ser que te creamos A ver si queda flotando Igual si flotás Te vamos a tener igual Ya está Pero tú eres burlador Hay gente que dice Ay no, pastor A ver si le hace algo ¿Usted cree que esto puede ser algo? Vamos otra vez Vamos a ver si volás Don Rosario ¿Uno? No, no lo escucho ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¡Sí! No huele Más de la porquería Aplauda fuerte El único grande Se llama Jesucaristo 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 Es el único grande ¡Aplauda! 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 ¡Solo a mí! ¡Aplauda! ¡Aleluya! ¡Bien vive! ¡Bien vive! ¡Bien vive! ¡Bien vive! ¡Aleluya! Si Cristo vive Vamos a ver Demuéstrenlo